¿Cómo están amigos? Por ahora se acaban con este 19 de noviembre, por ahí nos vemos ahora sí los 15 años de Dani a Paola, por allá lo que viene siendo en los campos Tamaulipas. Y a eso de las 11 de la mañana, por ahí será la misa de la parroquia Santa Bárbara. Bueno y también por ahí a las 11 de la mañana se le está citando por allá en el parque 20, ahora sí que en el campo más bien 20 de noviembre, por allá los cabalgantes que gustan acompañarla, donde se da un rico almuerzo. Posteriormente se irán hasta la iglesia, donde por ahí ahora sí que se irán acompañar a la quinceañera, hasta ahora sí al rancho del señor Benito Piña, donde por ahí será ahora sí la comida. Y bueno después de esta bonita cabalgata, ahora sí que por ahí estarán la comida tocando el trío Los Balderas. Y ya por la noche en el bailongo, el grupo impostor de Ocampo Tamaulipas. Te convertiste en mi luna, el sol de mi amanecer. Venir a la polvadera, alegre estaba la fiesta, en Ocampo Tamaulipas, donde se dan buenas bestias. Y los senderos del norte de Lupillo Gómez. Invita familia a Velázquez Vega. Pues ahí nos vemos grabando lo que es la bonita quinceañera de Dania Paola, por allá en Ocampo Tamaulipas. Dios me lo bendiga mucho y arrebo los alcanzo. Gracias. 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 Gracias.